Pepito tenía un caballo Que nomás él lo mataba Era un vallocara blanca De siete cuartas de alzada Ay, qué re chulo animal Nomás hablar le faltaba José quería que el caballo Como a su dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo bañaba y lo ensillaba Y el vallo de puro gusto Se paraba y relinchaba De la arena hasta Terán Jamás perdió una carrera Ay, qué re chulo animal Corría como una fiera Del porvenir a San Juan Dejó gente en la miseria Para los compas que gustan De los caballos, compa Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corcel Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr Ni en el llano, ni en la pista Pa' quitarlo de sufrir José le dio tres balazos Así le tocó morir Aquel que en vida fue un rayo De la historia, este es el fin De Pepito y su caballo Gracias por ver el video